Aquí tenemos el cadmio, que lo encontramos también en gran cantidad, al igual que el arsénico. ¿Qué es lo importante? Nosotros para calcular cuánto era lo que los niños estaban consumiendo de estos metales y ver si les podía ocasionar un daño o es un riesgo, se hicieron encuestas en toda la zona de estudio, que fueron las cuatro zonas que mencioné anteriormente, y al evaluar la encuesta obtuvimos un consumo de 547 mililitros de leche consumida al día. Esto es un valor por arriba de lo que marca la FAO, que marca que es 0.410 mililitros al día para México. Bueno, y aquí encontramos tres cosas interesantes. Una es el cociente de peligro. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tanto peligro hay por consumir la leche? Nos está marcando que es arriba de 1. Sabemos que es un cociente de peligro superior a 1. Es importante. Y tenemos que el índice de peligro, cuando el índice de peligro significa la sumatoria del índice o del cociente de peligro de cada uno de los metales. Aquí lo vemos por metal. Tenemos que el arsénico fue el metal que representó mayor peligro. Sin embargo, cuando hacemos la sumatoria, tenemos que todos, toda la leche en su conjunto, porque así lo vamos a tomar, la vamos a tomar con todo lo que lleva. Está con un valor arriba de 1. Eso significa que estos niños o estas personas que consumen leche de estas regiones tienen un grado alto de peligrosidad de padecer enfermedades no cancerígenas.